El ex primer ministro francés, François Fillon, candidato de los republicanos a la presidencia, ha sido imputado formalmente este martes por la mañana por los delitos de desvío de fondos públicos y apropiación indebida en relación a los supuestos empleos ficticios de su mujer como asistente parlamentaria. Fillon había sido citado ante el juez el miércoles, pero la imputación finalmente se ha formalizado este martes por la mañana, según han revelado varios medios galos. El candidato republicano insistió hace pocos días en que no retiraría su candidatura, incluso aunque fuera imputado, a pesar de las dimisiones dentro de su campaña y de las voces de su partido que le han pedido que dimitiera. El caso ha perjudicado la imagen de Fillon y sus aspiraciones de cara a las elecciones presidenciales de abril y mayo, para las que ha pasado de favorito a quedar virtualmente fuera de la segunda vuelta. La imputación ocurre solo cinco semanas antes de la primera vuelta de las presidenciales y con la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, a la cabeza de los hondeos. ¡Viva la República! ¡Viva la Francia!